Urbano Bueno, esto es un arte milenario que a ciencia cierta no se sabe exactamente cuándo empezó, se han encontrado momias con 5.000 años de antigüedad, con tatuaje, hay vestigios mayas, hay vestigios en la Amazonía, en la Isla de Pascua, no se sabe exactamente de dónde provino el tatuaje. Hace unos 10, 15 años el arte del tatuaje era un poquito más under, ahora se ha industrializado. Hay materiales especiales, hay todo tipo de equipamiento. Cuando hablamos de repente de tatuajes en el cuerpo, ¿a qué nos referimos? Como todas las personas somos diferentes, cada uno tiene su forma, el por qué se tatúa, algunos lo hacen por moda y lamentablemente como dije antes, la moda pasa, el tatuaje queda, otros lo hacen porque hay momentos en la vida que están marcados y uno los coloca en su piel. Hay otras personas que lo hacen porque quieren adornar su piel. Al que no le gusta el tatuaje, que no se lo haga, que no mire, pero que tampoco lo critique y que respete. Bueno amigo de Real Urbano, quiero presentarle a mi amigo Sebastián, que en este momento se está haciendo un tatuaje. ¿Qué tal la experiencia? Buenísima, buena onda. ¿Y hace cuándo que te decidiste por hacer este tatuaje? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que te impulsó? La buena onda del tatuaje, quería experimentar buenas cosas y buenísimo, está quedando, me gustó. ¿Qué es lo que significa el tatuaje que te estás haciendo? A ver, primeramente, más que todo es por, como te explico, un juego, Airsoft, que donde vamos a jugar, este, significa mi equipo, vuelve. ¿Cuál ha sido tu mayor tatuaje alucinante? Si puedes montar por acá, mirá, él está. Lo que más me gusta es ese. ¿Qué es lo que significa eso? Es el retrato de mi bisabuelo, que es el hombre que la crió a mi madre. Bueno, contame un poquito, por favor, qué onda con los aros. ¿No duele? No, 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 ahorita no duele. ¿Hace cuánto te hiciste esa? Estas y unos dos años, más o menos. ¿Quién te lo hizo eso? Esto me lo hice yo. ¿Lito? Claro, con ayuda de unos amigos, pero eventualmente terminé haciéndolo todo yo. ¿Hace cuánto está en el mundo de los tatuajes, los piercings, todo aquello? Yo estoy tatuada y perforada hace 20 años. ¿Ya? 11 tatuajes y tenía varias perforaciones, ahora ya solo queda el de la lengua. ¿Será que nos puede mostrar unos cuantos tatuajes que usted tiene por ahí de repente para todas las cámaras de Reel? Un bigote, una estrella. Alucinante. ¿Qué significan esas florcitas? O si nos puede explicar un poquito. Mi madre, mi hija y yo. Oye, explicamos un poquito en las mujeres. ¿El tatuaje es muy habitual? ¿No es muy común? Antes era un tabú, antes las mujeres que estaban tatuadas la gente decía como que qué onda, por qué están tatuadas, son pandilleras, putas o cualquier cosa. Pero ahora no, es un estilo de vida con el que uno nace. Un tatuaje tiene que significar algo en tu vida, no te lo vas a hacer así porque se ve bonito, ¿no? Cuéntanos, tenés un poquito sobre el mundo. Vamos a comenzar por parte, vamos con los tatuajes primero. Los tatuajes, como ves, estamos un poco tatuaditos, ¿no? Pero bueno, hace unos 13 años que empecé a tatuar, ¿no? Perforar llevo como unos 8 y modificando igual al mismo tiempo, ¿no? ¿Y el tatuador tatua y también tiene una tendencia y vive el momento, por eso refleja todo en el cuerpo? Mira, en mi caso, no sé, mira, en mi caso, por ejemplo, yo voy marcando mi vida por temporada, ponerle cada 3, 4 años de tatuado, ¿no? Y eso que, sí, todo lo que ves, lo que tengo, ¿no? Igual las modificaciones, esto es recién lo más nuevo que tengo, ¿no? Mira, la simbología, esto es un dragón, obviamente un dragón japonés, que va curando con olas, ¿no? Entonces, aquí es un chanchito, acá tenemos un pinac, con un par de máscaras, de la diabla, ¿no? Ahora, háblanos un poquito, por favor, todo lo que significan las expansiones. Depende, ¿no? Las expansiones te las podés ir haciendo de a poquito, ¿no? Vas regulando, las joyas vienen por medida, vienen, para empezar, de unos 2 milímetros, ahí vas expandiendo por tiempo. Esto va estirando y estirando hasta de lóbulo, ¿no? ¿Ya no dueles ya? Sí, ya no, porque ya está bastante tiempo, son 8 años que no los toco. Esto de acá, si lo puedo tocar, son como 3 bolitas. Sí, son 3 bolitas de teflón, que es el material especial para hacer implantes, ¿no? Este material te puede durar 10 años, de ahí hay que traerlo, ¿no? Dennis, de aquí hasta cuando seas mayor, viejito, 60, 70 años, seguirás todo el cuerpo, ya te veremos quizás en otra oportunidad con todo tatuado. Ojalá que tenga por lo menos un 90% del cuerpo, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, llegar por lo mínimo. Señoras y señores, esto fue Real Urbano para todos ustedes. Chequerón, imágenes de ellos.